La Guardia Civil desmantela un grupo criminal especializado en robos en viviendas y establecimientos públicos. La Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado un grupo criminal especializado en robos en viviendas y establecimientos públicos, como presuntos autores de 48 hechos delictivos cometidos en las localidades de Porzuna y El Robledo. Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo del pasado año, por efectivos de la Guardia Civil del puesto de Porzuna, al tener conocimiento de estos hechos a través de las denuncias interpuestas por las víctimas, por lo que se realizaron múltiples gestiones con el objeto del esclarecerlos y detener a los presuntos autores. Se establecieron diversas líneas de investigación todas ellas centradas en la identificación y localización de los autores de estos hechos, fruto de las cuales se localizó a unas personas, que residían en la localidad de Porzuna y Pedanías de ésta, por lo que mediante distintos dispositivos policiales se logró identificar a todas ellas, descubriéndose que los efectos robados eran vendidos a terceras personas. Una vez obtenidas las pruebas incriminatorias suficientes, se estableció un dispositivo operativo, en el que se efectuaron ocho registros domiciliarios, procediéndose a la detención de 14 personas, como presuntos autores de los delitos de robos en viviendas y establecimientos, receptación y venta de efectos robados en la zona de Porzuna y El Robledo. También se procedió a la detención del autor de un delito de calumnias e injurias en las redes sociales motivado por los registros y detenciones descritas anteriormente. Como consecuencia de estos registros y las detenciones, se han recuperado numerosos efectos como televisores, ordenadores portátiles, videoconsolas, altavoces, tapas de potencia, teléfonos móviles, juegos para las consolas, TDTS, visores, minicadenas, herramientas de construcción, grupos electrógenos, distintas herramientas eléctricas como taladros, radiales, motosierras, desbrozadoras, bicicletas, así como distintas herramientas de mano, todo ello con un valor aproximado de 55.000 euros. Han llegado a esclarecerse 48 hechos delictivos, 32 robos con fuerza, 5 hurtos, 2 delitos de adeptación, 7 delitos contra la seguridad vial, otro de calumnias e injurias y otro más por pertenencia a grupo criminal, todos ellos cometidos en los últimos 15 meses. La forma de actuar de este grupo, consistía en desplazarse a pie para reconocer la zona donde tenían previsto actuar, observando las posibles entradas así como vías de escape y medidas de seguridad con las que se pudieran encontrar. Posteriormente el día elegido para la ejecución de los robos se desplazaban hasta el lugar en un vehículo, unos componentes realizaban labores de vigilancia del lugar mientras otros cometían el delito contra el patrimonio. Ejecutados los robos programados en la zona, introducían los efectos robados en el vehículo utilizado para el desplazamiento, regresando a sus lugares de origen por caminos, para evitar controles o ser identificados por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, siempre contando con apoyo de vigilancia. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Ciudad Real así como a la Fiscalía de Menores. Los objetos recuperados están expuestos en el cuartel de la Guardia Civil de Porzuna, en horario de 9.14 de horas, para que todas aquellas personas que puedan haber sufrido un robo de este tipo de efectos en las zonas descritas puedan reconocer los objetos allí expuestos. La Guardia Civil desmantela un grupo criminal especializado en robos en viviendas y establecimientos públicos. La Guardia Civil de Ciudad Real ha desmantelado un grupo criminal especializado en robos en viviendas y establecimientos públicos, como presuntos autores de 48 hechos delictivos cometidos en las localidades de Porzuna y El Robledo. Las investigaciones se iniciaron en el mes de mayo del pasado año, por efectivos de la Guardia Civil del puesto de Porzuna, al tener conocimiento de estos hechos a través de las denuncias interpuestas por las víctimas, por lo que se realizaron múltiples gestiones con el objeto del esclarecerlos y detener a los presuntos autores. Se establecieron diversas líneas de investigación todas ellas centradas en la identificación y localización de los autores de estos hechos, fruto de las cuales se localizó a unas personas, que residían en la localidad de Porzuna y pedanías de ésta, por lo que mediante distintos dispositivos policiales se logró identificar a todas ellas, descubriéndose que los efectos robados eran vendidos a terceras personas. Una vez obtenidas las pruebas incriminatorias suficientes, se estableció un dispositivo operativo, en el que se efectuaron ocho registros domiciliarios, procediéndose a la detención de 14 personas, como presuntos autores de los delitos de robos en viviendas y establecimientos, receptación y venta de efectos robados en la zona de Porzuna y El Robledo. También se procedió a la detención del autor de un delito de calumnias e injurias en las redes sociales motivado por los registros y detenciones descritas anteriormente. Como consecuencia de estos registros y las detenciones, se han recuperado numerosos efectos como televisores, ordenadores portátiles, videoconsolas, altavoces, tapas de potencia, teléfonos móviles, juegos para las consolas, TDTS, visores, minicadenas, herramientas de construcción, grupos electrógenos, distintas herramientas eléctricas como taladros, radiales, motosierras, desbrozadoras, bicicletas, así como distintas herramientas de mano, todo ello con un valor aproximado de 55.000 euros. Han llegado a esclarecerse 48 hechos delictivos, 32 robos con fuerza, 5 hurtos, 2 delitos de dictación, 7 delitos contra la seguridad vial, otro de calumnias e injurias y otro más por pertenencia a grupo criminal, todos ellos cometidos en los últimos 15 meses.